¡Gracias! Magalia Ortiz TV Noticias, reportajes, farándula y mucho más Síguenos en nuestras redes sociales ¿Por qué? Nada más cuéntanos lo que estás haciendo acá Estamos recibiendo un premio ¿De qué se trata tu premio? Es de la canción de El que te amó, El Flaco ¿Y qué tal cómo te sientes con esta premiación? Bien, mira, ya tengo cuatro o cinco veces creo que me toca venir Y recibir, pero cinco veces ya me acordé Pues bien, saludar a los colegas, a todos nuestros amigos compositores Hoy tenemos muy bien acompañado, cuéntanos Ella es mi amiga De toda la vida, literal Y de hecho le ando buscando novio Entonces A ver, ven para acá Le andamos buscando novio Entonces Voy a dejar Sus datos en mi Instagram Para que los Los prospectos Se pronuncien ahí ¿Por qué no pasaste la alcurra? Te estábamos esperando para felicitarte Porque vimos que tienes aquí A ver, ¿cuál es? Presúmenos la medalla Sí Ay, caray Es que deja la música Y yo estoy todo manchado Sí, no quise Porque ya ven que de repente Los medios empiezan a preguntar cosas muy personales Pues a mí no me gusta hablar de eso ¿Cómo qué? Nada de lo personal Nada Yo me enfoco en mi música Y es básicamente lo que venimos Entonces ya cuando se meten a lo personal Digo ¿Para qué? ¿Piensas que lo que pasó con la señorita Ángel Aguilar Te afectó mucho? Hablando de eso ¿Qué tú dices? No voy a hablar de nada personal Yo creo que Este La vida está enfrente No atrás Entonces Nada más ¿Cómo lo hiciste para salir de ese De ese Doctor Bellino? De verdad Una persona tan talentosa Tan talentosa Muchas gracias Muchas gracias De repente si has sido Un poco manchado O pacada Tu carrera Por eso Muchas gracias Pero de verdad Prefiero no comentar al respecto Y te agradezco Por preocuparte Y por preguntarme ¿No? ¿Y algún mensaje Al señor De Pepe Aguilar O a la familia Aguilar? ¿Un mensaje? Sí Algo De repente Porque Como que quedó Entreverde Que se rompió Una amistad O algo así No De verdad No voy a No voy a hablar De lo privado Pero les agradezco Su preocupación De verdad Ok ¿Enseñanos tu Tu premio? ¿Por ejemplo De cosas No, no Todavía no me lo dan Todavía no me lo dan Pero esta es la medalla ¿Esta qué? Esta es la medalla Sí De hecho Quiero pensar Que me lo va a ganar Pero lo vamos a saber Ahorita Adentro Muchísimas felicidades A ustedes Muchas gracias Gracias Si te gustó Si te gustó este video Suscríbete a nuestro canal Magali Ortiz TV Y dale click A la campanita Con todo lo mejor Sobre chismes Del espectáculo Farándula Y muchísimo más No lo olvides Comparte este video Y suscríbete Magali Ortiz TV Te gustó este video ¿ outside de la semana? S correr Si te gustó este video